Como se ha dicho, soy historiador del mundo contemporáneo y me voy a centrar muy brevemente en cómo podemos ver nosotros o trabajar con la noción de patrimonio, que es un concepto muy extendido hoy, no tanto hace unas décadas, y sobre todo subrayar cómo lo que nosotros consideramos que debe de ser conservado, lo que la sociedad, no nosotros, considera que debe ser conservado en un momento determinado, es algo que cambia con el tiempo, que ha cambiado con el tiempo, que está sometido a un régimen radical de historicidad y creo que con estas dos líneas o estas dos líneas son las que van a enmarcar mi intervención, por dejarla un poco presentada o por dejarla un poco anunciada. La noción de patrimonio, una reflexión sobre la memoria, otro concepto del que casi hasta se abusa en las últimas décadas, se utiliza de una manera muy profusa, muy extendida, memoria, sea individual o sea colectiva, que yo considero que forma parte del patrimonio, que patrimonio es un concepto más amplio, y si me quedara tiempo, patrimonio, memoria, si quedara tiempo, y por responder un poco a la demanda concreta de esta mesa y de la de esta tarde, me centraría en el papel de la historia para construir, relatar y difundir un conocimiento global del pasado. Bien, el concepto de patrimonio es cada vez más amplio y en ese sentido quizás está cada vez más dibujado por ser más amplio. El patrimonio, como he indicado, es algo valioso que se hereda, que se construye, que se preserva y que se transmite. Y cada vez más cosas precisan ser conservadas y transmitidas. Se habla de patrimonio lingüístico, se habla de patrimonio histórico-cultural, que quizás sería el concepto más global. Se habla también de patrimonio paisajístico, medioambiental, de patrimonio cultural, inmaterial o intangible, regulado por una convención de la UNESCO de 2003. Bueno, el patrimonio es algo de lo que se tiene conciencia, que es valioso y que, por tanto, precisa ser conservado y ampliado, en un concepto cada vez más amplio y que incluye muchos más elementos. Si estamos de acuerdo o si esta definición es suficientemente clara y suficientemente precisa, lo que es necesario comprender desde mi punto de vista y tener en cuenta es que el objeto, es decir, lo que debe de ser conservado y cómo debe de ser conservado y cómo debe de ser transmitido, eso ha ido cambiando con el tiempo. Y eso es una premisa que nos ha de ser útil e imprescindible para entender, para prever, para valorar la evolución del patrimonio en el inmediato futuro. Porque lo que sea patrimonio no viene dado. Se halla en un proceso inacabable, constante de construcción y de reconstrucción. Un individuo, un grupo, un Estado, en un momento dado, ha considerado, como sabemos todos y tenemos experiencias cercanas que podemos traer a colación, ha considerado que algo debe de ser preservado, que debe de convertirse en lugar de memoria en el que depositar la memoria, en algo a recordar y que se nos haga recordar, o en algo que haya que olvidar, porque son las dos caras. Y eso es lo que nos ilumina sobre esa historicidad del patrimonio, para cuya definición y para cuya fijación, que es patrimonio, cómo se debe conservar, etc. Hubo, hay y habrá enfrentamientos y conflictos ideológicos, políticos y culturales, que hay que recordar y que hay que olvidar. En origen, la voz patrimonio, en su acepción latina, se refiere a la herencia del padre, lo que el hijo hereda del padre, taxativamente. Así se lee en el Covarrubias, patrimonio es lo que el hijo hereda del padre. Desde el XVIII hay un concepto más amplio de conjunto de bienes legados por las generaciones precedentes y que deben de ser transmitidos a las generaciones futuras. Y creo yo que, en castellano o español, el concepto de patrimonio se generaliza mucho a partir de los años 70, los que vivíamos durante el franquismo, recordaremos que algo era declarado monumento nacional y se utilizaba el concepto de monumento. Esto del monumento es lo que ha ido siendo sustituido por un concepto de patrimonio mucho más amplio. Una reflexión un poco más compleja, el interés por la memoria, la historia, el patrimonio, es creciente en nuestras sociedades, aunque se instala paradójicamente en un tiempo, en un momento caracterizado por una cierta desmemoria o por un exceso de memoria que viene a relativizar todo, que viene a ser algo parecido, por una cierta destrucción de lo común o de lo comunitario, una creciente ignorancia del pasado y de las raíces del presente. Y es decir, que cada vez se usa más el concepto, pero en una situación, en una coyuntura histórica caracterizada por profundos cambios en los medios y en los soportes de transmisión intergeneracional del saber y del conocimiento. La transmisión intergeneracional del saber y el conocimiento es algo que ha existido siempre. Ahora, los soportes, los medios a través de los que se produce, eso es algo que en estos momentos, como todos sabemos, es una obviedad, se está transformando extraordinariamente, de tal modo que puede afectar al conocimiento de lo que en cada momento se considera valioso, es decir, a este concepto de patrimonio o de memoria. Yo creo que este es el núcleo del tema. A la hora de fijar el patrimonio, de construir, relatar y difundir el conocimiento de nuestro pasado, lo que se considera... ¿A esta es la distancia justa? Muy bien, muchas gracias. Lo que se considera valioso, conservable, cambia. Y los medios y soportes de transmisión intergeneracional del saber y del conocimiento también a enorme velocidad. Y de esto es de lo que tenemos que ser activamente conscientes, además de adaptarnos de alguna manera necesaria y pasiva y obligada. Las conmemoraciones, que es lo que hay que recordar, han venido actuando como guía del establecimiento del patrimonio, en la medida en que establecen lo que ha de ser recordado, poniendo a la historia, a los historiadores, al servicio de la memoria. Las conmemoraciones, como los olvidos, como la decisión de qué y cómo se debe conservar y transmitir u olvidar, son acontecimientos sociales normalmente promovidos por el poder político, económico o religioso. La opción de conmemorar u olvidar constituye toda una apropiación del pasado con un sentido determinado. Lo conmemorado se convierte en patrimonio conservado. De alguna manera, la memoria, las políticas de la memoria, la decisión de qué es lo que debe ser conservado u olvidado, tiene un valor de uso. Se acuerda o se olvida para algo, para recuerdo, gloria u olvido de algún tema o de alguna cosa. Por tanto, las cosas, como decía aquel, para qué queremos más que sencillas, para qué queremos que sean sencillas y las podemos complicar. Y a partir de este momento es cuando comenzamos, si tuviéramos tiempo o quizás en el coloquio posterior, a complicarlas. La historia es un conocimiento crítico del pasado. Una cosa es conocer el pasado y otra, rememorarlo, conmemorarlo, patrimonializar determinadas partes en un momento y despatronizarlas en otro. Eso es un asunto muy antiguo. Séneca escribió que una cosa es saber y otra es recordar, y lo dejó clarísimo. Hace casi dos mil años, pero ahora resulta que es un problema distinguir entre lo que es saber y lo que es recordar. La memoria pertenece al registro de lo sagrado, de la fe, mientras que la historia es crítica, es laica. Reconocidos historiadores han advertido sobre los peligros de una historia investigada, conmemorada, enseñada, concebida solo, pues yo que sé, para los judíos, para los afroamericanos, para las mujeres. Porque es una historia guiada por la búsqueda de identidades colectivas diferenciadas, en la que lo que se privilegia es la memoria, el recuerdo, la conmemoración de cada grupo parcial. En ese sentido, desde un punto de vista profesional, nosotros consideramos que es necesario insistir en que ninguna memoria puede reconocerse en el pasado reconstruido por la investigación histórica. El historiador no escribe para una nación, no escribe para una minoría, no escribe para una clase, no escribe para un género, escribe para todo el mundo. En un mundo ahora en el que cada vez nos encontramos con más frecuencia que se escribe para determinadas memorias parciales. Que exigen una relación afectiva o militante con el propio pasado individual o colectivo del grupo, pero que en principio es algo que hay que diferenciar profundamente de lo que es el conocimiento del pasado, de un modo más global, menos partidario y militante, que es de donde debería venir la definición del patrimonio de lo que debe ser conservado. Y creo que he trasladado dos ideas muy claras, pero si me quedan minutos sigo. Dos minutos. Bueno, dos minutos. Tres. Tres. Pues sin papeles. Si recordamos el tiempo reciente, o por lo menos nosotros somos mayores, las últimas décadas, ha habido en España en concreto una política de conmemoraciones en los años 80, en los años 90, gobiernos socialistas, gobiernos del PP, da igual, que claro, han decidido, y eso es un uso político de la conmemoración de la memoria y de lo que es patrimonio. Conmemorar, yo qué sé, monarquías, la Ilustración, Carlos III, Felipe II, Carlos V, sociedad estatal de conmemoraciones, no entro en el terreno de las autonomías donde todo el mundo ha celebrado con exposiciones carísimas cuando había dinero, sus identidades particulares. Eso implica una reflexión necesaria, que es qué es lo que se ha olvidado, por qué se ha recordado eso y por qué se han olvidado otras cosas. Por qué se ha olvidado el 75 aniversario, por ejemplo, de la Segunda República. Incluso ahora, de alguna manera, la conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz no es algo que se esté transmitiendo como patrimonio valiosísimo al conjunto de la ciudadanía ni se estén empleando recursos económicos ni culturales en ello. Yo recuerdo una exposición sobre Felipe II, sobre Carlos V en el Escorial. Solo al final, en una pequeña sala, se podía hallar alguna pequeña información sobre la Inquisición o la expulsión de los moriscos, pero muy pequeña, muy pequeña. Eso sí, la exposición sobre Carlos V estaba llena de representaciones de todos los escritores de la época, Cervantes, ediciones del Quijote. Es decir, eso es como si dentro de 500 años alguien hace una exposición sobre Franco y yo qué sé, Juan José Millas ha llegado, al lado están los libros de Millas, las pinturas de Canogar, de Tapies, etcétera, porque la asociación funcionaba así. Entonces, era un tipo de memoria absolutamente parcial. ¿Qué hacemos con el valle de los caídos? Pues el valle de los caídos es patrimonio, es memoria parcial y es una historia parcial. ¿Dejamos que se arruine? ¿Le proporcionamos una resignificación? Lo pongo como ejemplo para acabar con mis tres minutos de que el patrimonio es algo que está sometido a una radical historicidad, tanto que tenemos y tendremos problemas muy vivos sobre qué conservar y cómo conservarlo y cómo transmitirlo. Y nada más, si me he ajustado el tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.